No me falte tu cuerpo jamás, jamás Ni el calor de tu forma de amar, jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no se afirás, jamás Sin ti no habría encontrado esta paz, jamás Que me deje almayo atericio en mi alma Que no me falte jamás Jamás, jamás, no he dejado de sentir Lo digo tan orgullo, que hay un lado más Jamás, jamás, mis manos han sentido Más fiel que tu piel, porque hasta en sueños Me ha sido fiel No dejarás de quererme jamás, jamás No dejaré de quererme jamás, jamás Un amor sin mentiras, mi edad Que no me falte jamás No dejaré de quererme jamás, jamás No dejaré de quererme jamás, jamás No dejaré de quererme jamás, jamás Jamás, jamás, me he dejado de cerrar tuyo Lo digo tan orgullo, tuyo nada más Jamás, jamás, mis manos han sentido Más fiel que tu piel, porque hasta en sueños Me ha sido fiel No dejaré de quererme jamás, jamás No dejarás de quererme jamás, jamás Un amor sin cadenas, mi edad Que no me falte jamás Jamás Jamás, que no me falte tu pelo, jamás Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás, jamás